Cuba Información Es una película histórica, es una película donde todos los cubanos que estábamos en la escuela sabemos la historia de los ocho estudiantes de medicina que fueron fusilados por los españoles que hubo un español que los defendió y sin embargo cuando tú lees la película y cuando ves la película te das cuenta de que la historia es más allá te das cuenta que descubres que los españoles no fueron los que fusilaron a los estudiantes de medicina fueron los voluntarios, fueron los hijos de cubanos de La Habana te das cuenta que mucha gente, que la ciudad no se metió te das cuenta que hubo un amigo de ellos, un estudiante igual que ellos, Fermín Valdés Domínguez que estuvo después de muchos años tratando de buscar a sus compañeros y hacerles un entierro digno es una película muy bella, es una película de nuestra historia de nuestra historia patria y que para mí fue un honor y un placer trabajar en ella aunque hago el personaje negativo pero yo creo que el arte tiene que servir de eso, de enseñar a las nuevas generaciones cuando tú haces historia, de enseñar a las nuevas generaciones de verdad que cosa es la historia de tu país y trabajar en esa película que yo creo que marca un antes y un después del cine cubano dentro del cine cubano yo creo que ha sido algo muy importante también para mi carrera sobre todo por lo que está pasando con el público hacía mucho rato que las salas de cine no se llenaban y se están llenando los cines con esta película además sobre todo se está llenando de jóvenes y la película es para los jóvenes para el respeto de esos jóvenes hacia la historia y trabajar con Alejandro y con el equipo de Alejandro y con los actores jóvenes que trabajan en la película yo creo que ha sido como una inyección para los que ya no somos tan jóvenes y que con mucha alegría hemos participado en esa película todos los días descubríamos algo descubrimos un hecho trascendental que no está en ningún libro de historia o por lo menos no nos dieron así en la escuela que era la presencia de los negros los evacuados que son los que salen a defender a esos muchachos y como realmente el gobierno español de la ciudad estaba negado a tomar esa decisión y que fue obligado por los voluntarios y que como te decía hijo de criollo, hijo de cubano yo me acerqué a la asociación hermanos ahí que sabía que iban a y que estaban haciendo el primer día esos recorridos y esas visitas y yo tenía que ir creo que los cubanos los que nos sentimos cubanos y amamos a este país y amamos la dignidad de los cubanos creo que teníamos que estar ahí y yo lo que hice fue nada más que participar en algo que me tocaba algo que sentía como propio de ayudar a mis hermanos que estaban mal en ese momento y chicos, fue una cosa que cuando llegamos a ese lugarcito de regla ver a la gente como estaba ver esas caras la gente que lo había perdido todo yo iba con otros actores, artistas, trovadores y ver las bailarinas ver los músicos que no se preocupaban por sus dedos a la hora de que le pudiera una falange no poder después tocar su instrumento bien o el polvo ese que te dañara la voz las muchachas cargando las piedras los escombros fue una cosa así fue como un impulso la gente llega y empieza a ayudar al otro aportarle, darle algo uno llegó ahí a a dar aliento a dar cariño a dar amor y todos se contagiaron los que llegamos y los que vivían y todos nos empezamos a dar amor creo que eso era necesario en esos momentos hicimos lo que hacía falta hacer apoyar a esa gente darle nuestro cariño y es increíble es increíble como todo el pueblo el gobierno de verdad eso hay que reconocerlo en las redes sociales se han puesto a hablar una cantidad de porquerías de las instituciones de los dirigentes de aquí y eso es falso totalmente falso todos los días los dirigentes van a apoyar y se ha visto todo lo que está haciendo el presidente y tiene un programa especial con todos los ministros y arriba de eso y que no se sienta nadie mal yo creo que lo que está pasando la gente aportando cosas aportando bienes ayudando yo creo que eso dignifica mucho al pueblo de Cuba dignifica mucho a los cubanos eso en el cubano está en la piel la cosa de la solidaridad nosotros somos capaces de ir a enfrentar el ébola cómo no vamos a ser capaces de enfrentar una desgracia de un hermano y lo mismo que fuimos a ayudarlos a sacar los escombros de la casa fuimos a ayudarlos a levantar una pared fuimos a ayudarlos con lo que sabemos hacer cantar decir poemas hacer chistes a que su momentico este de tristeza se le olvide y crea crea que el hermano del mismo país está ahí al lado de él ayudándolo y te digo ha sido un momento duro feo pero a la vez hermoso porque porque se descubren cosas gestos humanos de lo que hacen dignos los cubanos el ayudar al hermano ayudar al prójimo al amigo ha sido ha sido algo que todo el mundo todo el mundo se ha sentido de verdad con el deseo con la necesidad de ir a ayudar a ese cubano que la está pasando mal y te digo te repito para nosotros ha sido algo muy 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 grande muy muy necesario y a la vez te digo he sido feo pero a la vez hermoso de como la gente sin ninguna obligación sin que nadie lo haya mandado como la gente ha ido a ayudar a los damnificados y creo que eso es lo que teníamos que hacer simplemente se hacen teatro de gran formato en la sala de Itojunco y en la sala de abajo el café se hace teatro de pequeño formato pero también se hacen los conciertos de agrupaciones muy importantes como Interactivo David Torren Kelvijo Ochoa Tony Ávila Ives Cepeda entre otros como también música electrónica música fusión lo lindo de este de este complejo o lo lindo para mí es que en la década del 80 mi padre fundó el el café y dirigió el el primero era una comunidad hebrea pertenecía a los hebreos y ahí se empezó a ensayar lo que se llamaba el teatro del tercer mundo en la década de los 70 60 y en el 80 él mismo con otros actores entre ellos Luis Alberto García Padre fundan el teatro político Bertolt Brecht como te puedes imaginar el tercer mundo era un grupo de teatro que las obras eran sobre esta temática sobre todo lo que estaba pasando en el tercer mundo en Vietnam en Laos en Cambodia incluso eran miembros del comité de solidaridad con Lau Vietnam y Cambodia que lo llevaba Mel Bernández y ya después con la creación del teatro político Bertolt Brecht pues nada eran obras sobre todo del campo socialista la dramaturgia soviética polaca alemana y se hicieron obras muy significativas como el carillón del Kremlin como los amaneceres son aquí apacibles y sobre todo obras contemporáneas cubanas de jóvenes autores ahí está Andoa que es un clásico de la escena cubana está Rampa Arriba Rampa Abajo Valentín y Valentina fue una fue una veinte años haciendo teatro y bueno y ahí se funda también se crea por ellos por René de la Cruz y Luis Alberto García el Café Brecht y sigue ya el teatro político Bertolt Brecht no existe existe el centro cultural y como te explicaba con estas dos salas Latito Junco que también fue un miembro del político y el Café Brecht con sala de teatro y con música Nuestra Peña ya lleva quince años se hace aquí en la Casona de Línea que la Casona de Línea en los años sesenta setenta esto es una vieja Casona del Vedado y sirvió después del Triunfo de la Revolución sirvió como sede del Teatro Estudio uno de los grupos más importantes del teatro cubano que la dirigía los hermanos Revuelta sobre todo Raquel Revuelta que estaba a la sede y que ha dado grandes actores de este país y bueno aquí yo tuve la suerte de pertenecer al grupo dos veces dos etapas primero cuando me gradué en los ochenta y ya después en el dos mil cuando Raquel ya después de algún tiempo sin haber trabajado en el grupo me llama para hacer Tartufo y resultó para inaugurar la sala porque después de estar la sala de estar en la Casona el grupo trabajaba en la sala Uber de Blanc pues aquí se le hizo a Raquel su sala que es la sala de la URA 2 y para la inauguración Raquel llamó a varios actores entre ellos me llamó a mí para hacer Tartufo aquí haciendo Tartufo se me ocurrió hacer la peña le pedí permiso ella no estaba muy ella no era muy amiga de peña pero me dejó hacerla la peña lleva quince años y chicos por cosas del azar así le agradezco mucho que me haya vuelto a llamar porque tuve la satisfacción y la tristeza también porque Tartufo resultó ser su última obra porque falleció un año después y como que me dejó al frente de de esta parte de la parte de la dirección artística de la sala de la Casona ya la Casona ha acogido una fama muy grande aquí una popularidad muy grande por aquí pasan los grupos más respetados de verdad de la capital del país y en un momento llegó a a ser un centro cultural muy importante donde había los lunes lunes de teatro donde se encontraban críticos actores y se debatía sobre sobre el teatro contemporáneo actual lo que estaba pasando dentro del teatro cubano actual y ha seguido se ha mantenido y aquí radica tabla que es la revista de teatro y como te digo la peña lo que agrupa es a actores a bailarines y sobre todo a trovadores por aquí ha pasado lo mismo Pedro Luis Ferrer que es Fran Fernández que ha estado Pablo y Sabina hace unos años atrás cuando no Sabina cantando vinieron a ver un concierto ahí de Milané que coincidió con una presentación de 14 sonetos de Sabina en la en la Feria Internacional del Libro y como la casona también ha sido subsede de la Feria Internacional del Libro pues vinieron a verlo ha estado Jodebrujo cantando y te digo la peña es el encuentro ese de trovadores de poetas de actores y sobre todo trovadores jóvenes han coincidido en tiempo con trovadores ya conocidos como te decía como Pedro Luis Ferrer Fran Delgado pero también gente muy joven de ayer que vienen a que uno le dé una confianza en ellos y dejarlo cantar y sobre todo también en los últimos años hemos invitado a trovadores de otras provincias de Santiago de Pinar del Río de Holguín y te digo es una peña que se persigue que ha cogido su nombre en una época al principio era muy difícil porque no contábamos con el apoyo de los vecinos porque es una estamos en el patio en medio de un patio de dos edificios pero ellos también se han dado cuenta de que esto es un lugar sano un lugar donde se viene a hacer arte donde se viene a escuchar y que hace falta también para la juventud tener su lugar y su lugar donde encontrarse con la poesía con la trova y te digo en los primeros años también fue una explosión se repletaba habían todos los domingos no sé fácil 500 personas 700 personas ya a La Habana por suerte tiene más lugares donde los jóvenes puedan asistir a escuchar este tipo de música este tipo de arte y entonces ya también para nosotros también los organizadores ha sido también más como más descanso de que vengan menos personas pero fue muy lindo fue una época muy linda donde repito nada más que había este lugar ya han abierto más peñas y tratamos de que siempre sea así que sea de trova de poesía de monólogos Bueno, soy parte del comité organizador del Festival de Jibara un festival que inició ese gran maestro de la cinematografía cubana que es Humberto Solá y que, bueno ya esta es la 16 edición primero se llamó Festival de Cine Pobre que era una idea de Humberto poder hacer un cine sin grandes recursos sin grandes dinero sin esa cosa de empresa pero sí muy muy rico en ideas y en temas y bueno ese festival se ha convertido en un festival de las artes donde igual el cine prima pero te encuentras grandes músicos participando del festival grandes pintores grandes actores que llevan sus obras de teatro y bueno y ahora hace tres años que lo preside el actor el conocido actor Jorge Peregría y al cual yo soy el director artístico y hemos querido llevar el festival como lo llevaba Humberto ya ahora más internacional ya no solo con la mirada del cine pobre aunque es el premio más importante del festival el cine en construcción que son las maquetas que son los guiones y se mantiene el único premio metálico que es eso mismo el dinero sirve para que tú ya termines la película la puedes anchar la puedes llevar a una mejor factura y se realiza en Jibara un pueblito costero del oriente de Holguín donde el pueblo es el centro del festival la vida a los ibareños la ha cambiado son la fiesta por excelencia de ellos y lo mismo ya los ibareños son actores son productores son realizadores se ha creado un grupo juvenil de cine que ya tienen proyectos muy importantes y donde bueno figuras tan importantes como Vinicio del Toro Ian Bichy no sé grandes directores de Europa latinoamericanos participan ya en el festival y quieren repetir en el festival y tú recibe la llamada si no lleva una película pues quieren ir de jurado o quieren ir estar por toda la vida que es el festival y lo maravilloso que es el pueblo de Jibara y lo maravilloso que son los ibareños como te reciben te toman en su casa hay ahí no hay solamente tres hoteles y tres hoteles pequeños sin embargo las casas de los ibareños son los los hospedajes y te digo es una experiencia muy linda sobre todo porque es un cine para Jibara para el pueblo de Jibara hecho por el pueblo y para el pueblo y entonces es un festival te digo que en estos momentos abarca todos los temas hay documentales cortos ficción y sobre todo el cine el cine en construcción las maquetas las cosas nuevas las cosas no terminadas y que el festival el premio le sirve para esto es un momento muy lindo y ya es un suceso cultural para nuestro país muy importante bueno Cuba está cambiando Cuba se propone cambios muy muy fuertes muy grandes para para este pueblo y todo el proceso este que hemos llevado la discusión y llevarlo ahora al referendo y votar el 24 de febrero creo que es un momento bonito lindo necesario para 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 el país para los cubanos creo que es una constitución donde se ha tratado de tocar temas que de verdad le interesen a los cubanos tema donde se ha contado con los cubanos con la opinión de los cubanos y y donde viene propuestas muy muy interesantes muy necesarias y te digo mi opinión es que que ha sido una el cumplimiento de una necesidad que tenían que tenían los cubanos y que y que yo voto a favor yo yo como creo en Cuba como creo en los cubanos creo también en en esa en esa constitución de verdad de verdad